Bien, estamos de vuelta a Revista Deportiva CDN Deportes, la parte de la entrevista de nuestro programa que trae una figura importante en el deporte dominicano porque la Federación Dominicana de Villar ha estado mostrando que el Villar puede ser considerado deporte en República Dominicana como lo es en otros países, hay unos estigmas que estaremos hablando más adelante acerca del por qué no se ha conseguido esto a través de la Federación Dominicana de Villar-Fedonville que Tommy Álvarez su presidente y Fermín Rodríguez su vicepresidente encabezan acá en República Dominicana. Para este tema y otros temas más además del desarrollo y llevar categorías menores en el Villar, tenemos al más grande Villarista, el de más respeto en la República Dominicana, Atleta del Villar, estuvo en el tercer lugar del Santo Domingo Open, recientemente concluido en Santo Domingo Oeste, está con nosotros John Castillo, el profesor maestro del Villar. John, gracias por su tiempo, gracias por aceptar la invitación, por estar tempranito aquí en Revista Deportivo, cuéntenme, ¿qué tal? Gracias a ustedes por estrenar la invitación para estar acá compartiendo con ustedes información con relación al mundo del Villar en República Dominicana. Revista Deportivo hace engalana con tenerle usted acá. Felicitarlo, ¿verdad? Como lo hicimos también de manera personal por su tercer lugar en el pasado Santo Domingo Open, un evento donde había grandes atletas del Villar de Latinoamérica y el mundo. Bueno, fue ganado por un finlandés, ¿verdad? Campeón del mundo, exactamente. Así es, sí, miembro del Salón de la Fama del Villar. Bueno, cuéntenos usted en este torneo, cuéntenos sobre su desempeño en el mismo y cómo lo puede categorizar. Bueno, lo categorizamos muy bueno porque ganamos el Mini Open, que es un torneo que se hace previo al torneo grande. Es un torneo de eliminación simple donde el jugador tiene que ganarlo de manera invicta y ganamos ese torneo. Quedamos tercer lugar en el torneo grande, compitiendo con, perdiendo de los dos campeones mundiales, Mika Imone de Finlandia y el subcampeón del mundo, Christopher Teve de Perú. Que el peruano fue subcampeón ese Santo Domingo Open, pero que ha sido, fue subcampeón del mundial de Villar. Del mundial de voladía hace varios años. Es así. Ha sido campeón panamericano muchas veces y también campeón del mundo en la modalidad de carambola, como se le llama. Fíjese lo que usted dice. Bueno, quiero explicar el tema del mini torneo, que es lo que vivimos también en el PGA, en el torneo de golf internacional en República Dominicana, que para conocer el escenario se hace un torneo previo al torneo grande, como usted menciona. Eso pasa en el golf, también pasa en el Villar para poder acomodarse a las mesas, al ambiente y eso. Y entonces fue viernes, sábado y domingo el Santo Domingo Open. Fíjese lo que usted dice, que Teve fue subcampeón del mundo, campeón panamericano varias veces, porque fuera del país el Villar es reconocido como deporte, pero no así en República Dominicana. Pero antes de ese tema, usted, como es y lo hemos dicho, es el atleta del Villar más respetado aquí en República Dominicana, considerado el mejor jugador de Villar de nuestro país, recibió un homenaje el pasado fin de semana, cuéntenos de eso. Sí, la Federación me brindó un homenaje en base al lugar obtenido en el Santo Domingo Open 2023. Disculpe, esas son las imágenes de este fin de semana, las que estamos viendo en pantalla. Exactamente. Entonces me hicieron ese homenaje en el Villar, la casa de CENES, Plaza Mora, y ahí estuvimos este fin de semana también brindando una clínica al joven Javier de San José de la Mata, que es una futura estrella en el mundo del Villar. Antes de ese tema, interesante tema, cuénteme acerca de sus sentimientos, cómo recibe este homenaje. Muy bien, muy bien. Nos enfocamos en tratar de llegar en un buen lugar en el torneo y por eso la Federación nos brindó ese homenaje. Muy bien merecido, muchas gracias a la Federación y a todos por el aporte que hicieron en ese día. Usted tiene una escuela de Villar, la escuela de Villar John Castillo. ¿Cómo llegó usted al deporte del Villar? Bueno, llego al deporte del Villar cuando tenía 11 años. Fabricó una pequeña mesa de Villar con bolas de esas de cristal o velluga, como le decimos acá en la República Dominicana. Ah, no, no, las bolitas pequeñas. Las bolitas pequeñas y ahí empiezo a realizar mi primer disparo de Villar y por ahí seguí en adelante. ¿Dónde? ¿Dónde eres? ¿En qué parte del partido? En Los Ríos. En Los Ríos, aquí. En Los Ríos, donde está localizada la escuela hoy día. Ah, perfecto, está en Los Ríos. Y entonces ya, ¿cuántos torneos, cuándo empezó a tener torneos de alta competición o participar en torneos de alta competición? La competición fue en el año 2008, en la Copa Independencia, que fue ganada por un campeón panamericano, Ignacio Chávez de México. En esa ocasión obtuve el décimo lugar. Fue mi primer torneo. Perfecto, y entonces ya la experiencia lo ha llevado a ser considerado el mejor atleta del Villar de la República Dominicana. Y entonces, profesor, la escuela de Villar John Castillo está en Los Ríos. ¿Qué tiempo tiene la escuela? La escuela empezó a funcionar desde 2016, exactamente. Perfecto. Pero ya el negocio como Villar era anteriormente ahí. Y ya yo le daba algunas instrucciones a muchos de los jugadores con relación al mundo del Villar. ¿Qué jugadores han estado bajo su tutela que se han destacado nacional e internacional? Nacional e internacional, Fernando Paulino, Michael Mateo, Johan de Landújar y unos cuantos más. Sí, por eso es que cuando hablábamos de John Castillo, el aplauso de toda la gente y nos decían, no, lo que dice John Castillo es palabra por el respeto que usted se ha Sí, se ha planteado el respeto con relación al mundo del Villar, respetando a los demás jugadores y a todos lo que tiene que ver con el mundo del Villar. La Federación Dominicana del Villar, Ferdonville, que encabeza a Tommy Álvarez y su vicepresidente también, Fermín Rodríguez, han querido, verdad, primero, demostrar que el Villar es un deporte. Así como pasa en otros países, así como nosotros nos maravillamos de ver grandes villaristas que estuvieron en el Santo Domingo Open, los vemos en cadenas internacionales, en torneos grandes, verdad, y decimos, sí, mira qué buen deporte. Pero aquí no queremos aceptar que el Villar puede ser considerado como deporte, sobre todo de la formación de los atletas. En su escuela, usted habla de la formación de jóvenes. ¿Qué edad, la edad, el más joven que está entonces en su escuela en este instante? He tenido alumnos de 8 o 9 años, que sería la edad adecuada, porque ya empiezan a adquirir, ya tienen su formalidad como persona, y de ahí en adelante uno empieza a inculcarle lo que es el conocimiento del Villar. Pero en otros países ya lo realizan desde pequeñitos, empiezan a los 3, 4 años a jugar Villar. ¿Qué necesita un niño? O sea, ¿cuáles son las medidas de las mesas, la medida de los tacos, las pelotas son más grandes, más pequeñas, para jugar en categorías infantiles, por así decirlo? Es el mismo tipo de mesa. Lo que se hace es que se adecua al tamaño del niño, se puede bajar la mesa, construir la que sea más pequeña, o en algunos casos que he visto, se le construyen un banco alrededor de la mesa donde el niño pueda subirse, o también en otros casos se suben encima de la misma mesa y van empezando a hacer sus primeras tacadas. ¿Y las medidas del taco? La medida del taco, dependiendo de la altura del niño, va de 36 pulgadas en adelante. Perfecto. Javier, fue parte del homenaje del fin de semana, sobre todo, de mostrar la formación al niño Javier. Cuéntenos, porque la gente espera, ¿verdad?, que Javier sea una próxima estrella del Villar en República Dominicana. Sí, Javier de San José de la Mata, muy buen niño, muy buena educación, muy pasivo, que es la parte fundamental en todo jugador de Villar. Hay que tener una sangre fría, es decir, tener calma para poder pensar todo lo que se va a realizar encima de la mesa del Villar. O sea, más allá de tener la precisión, también saber calcular las posibilidades y demás. Calcular, exacto. Tener calma, dominar el escenario, porque se presentan muchas situaciones dentro del Villar y hay que aprender a dominar el escenario sobre todo. ¿Cuántos chicos similares a Javier usted tiene, no en el tema de, quiero decir, en el tema de edades tiene ahora mismo la escuela? Tengo varios, tengo varios. Sí, perfecto. ¿Qué otras cosas se debe instruir a un joven que, repito, o sea, estamos acostumbrados, y es lo que pasa en República Dominicana, a ver el Villar como un momento de entretención, más que competición, más que buscar, ¿verdad?, ir a torneos internacionales, porque el profesional del Villar es como otros deportes de manera individual en otros países que tiene un patrocinio, que va a torneos internacionales, que paga su derecho en búsqueda de ser parte de la bolsa que se reparte en el mismo. ¿Cómo? Vuelvo, repito, como pasa en el golf. O sea, los grandes golfistas del mundo viajan a diferentes países donde hay grandes competiciones, pagan su admisión, pero buscan tener una retribución con la bolsa a repartir en el torneo, ¿verdad? Así es. Eso pasa fuera del país en el deporte del Villar, no en República Dominicana, que buscamos que sea considerado deporte. El jugador que sea considerado como deporte en otros países es un atleta, el cual es pagado por el mismo Estado para que represente al país fuera en las competiciones internacionales. Entonces, el jugador se prepara físicamente, tiene que mantener cierto nivel, porque una vez, si no mantiene cierto nivel, automáticamente sale de la nómina como atleta. Claro. Es así. Entonces, ¿qué posibilidades tiene República Dominicana? De tener un campeón mundial del Villar. Tenemos muchas posibilidades. En sí, en Latinoamérica solo han existido uno, que fue el mexicano, se me fue el nombre ahora mismo. Bien. Fue un mexicano. México ha aportado un campeón mundial para Latinoamérica único. Exactamente. Y el subcampeón del mundo, Christopher Tevez, que ya lo mencionamos acá. O sea, que mire lo difícil que es, pero se puede. Se puede, se puede. Simplemente seguir creciendo como deporte. Ya la federación acaba de ser aceptada en la CPB. Entonces, eso es un paso. Al igual que esperamos que en los próximos años también sea aceptado como deporte olímpico el Villar. La CPB, la Confederación Panamericana de Villar, que tiene una competición próximamente y que la federación va a enviar atletas para representar a nuestro país en ese torneo. El mensaje, ya en la parte final, para dos mensajes. El primero, para las autoridades de la República Dominicana que puedan entonces ver el trabajo que está haciendo la federación para que esto sea considerado como deporte y que podamos, ¿verdad? Entonces, estar con una representación ya apoyado por las autoridades de la República Dominicana en los eventos grandes de Villar. Por ejemplo, se acerca en agosto ahora el torneo Panamericano de Villar en la modalidad Bola 8, Bola 9 y Bola 10. Ahí es donde asistimos la mayoría de jugadores de Latinoamérica a competir por una medalla. Por una medalla y a la vez, una vez que tú logres obtener una medalla dentro de los primeros tres lugares, tienes una automática invitación a los torneos mundiales. Y la intención también de la Federación Internacional de Villar de tener presencia en los Juegos Olímpicos y es lo que quiere la República Dominicana, tener el chance cuando se dé de poder estar en los Juegos Olímpicos también en Villar. De poder estar como país en unos Juegos Olímpicos a través del deporte del Villar. Atención, atención al Comité Olímpico Dominicano, al Ministerio de Deportes. Fíjense, el trabajo que está haciendo la Federación Dominicana de Villar para conseguir esas metas y por eso entonces el trabajo de Tommy Álvarez, el trabajo de Fermín, Rodríguez y todo el equipo de trabajo llevando torneos que próximamente viene un torneo grande también y ustedes se dan cuenta, entonces pendientes del esfuerzo que está haciendo esta gente para que ya sea de manera oficial considerado en la República Dominicana de Villar como deporte, como ocurre en otros países. El mensaje para los jóvenes que están en diferentes puntos, en diferentes clubes, porque son muchos los clubes de Villar en República Dominicana que quizás no tienen la organización para entrar en esos torneos nacionales. El mensaje de todos esos jóvenes es que les gusta el deporte Villar, entrenar, entrenar, seguir adelante con relación al deporte Villar, respetar a su oponente sobre todo, tratar de ser un atleta del Villar, es decir, jugar de manera tranquila y felicitar a su oponente cuando logre ganar una de las partidas, no tratar de minimizarlo, de avasallarlo exactamente. Bueno, antes de irnos a la Hazard, que es nuestro camarógrafo acá, él dice que es excelente jugador de Villar, pero él necesita formación, fíjense, está dicke cuadrado también. ¿Qué necesita hacer para contactarse con la Escuela John Castillo y entonces empezar a formarse ahí? En la Escuela John Castillo tenemos nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Pueden contactarnos a través de nuestro teléfono de WhatsApp 809-855-0905. Ahí está, y entonces las redes sociales... Escuela de Villar John Castillo RD. Ahí está, Escuela de Villar John Castillo RD en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. En TikTok y en YouTube. Y en YouTube, pero en todos lados, profesor. Exactamente, estamos ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos a la orden y muchas gracias a ustedes por esternar la invitación a Revista Deportiva. Revista Deportiva, encantado y siempre el apoyo a todos los eventos que tenga la Federación Dominicana de Villar. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas. Bien. Muchas gracias. Bien, va, seguimos, seguimos. Eso tiene, falta mucho, Revista Deportiva. No, 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 no